Les quiero contar un poquito de qué se trata esta asignatura. Principalmente está vinculada a la idea de modelos de negocio y cómo éstas bajan a un objetivo y una estrategia que después se traduce en marketing y comunicación. Porque lo más importante es siempre entender con qué empresa u organización estamos trabajando para poder desarrollar una buena comunicación.